¿Qué es el portero el nombre? El carito que tiene ¿Tú crees que es el number one? Mira Qué buena Vamos Vamos ahí number one Te hago la de Zidane Está calentado, está calentado el portero Yo defiendo a la gente de mi equipo Se está presionando con el segundo jugador Ya ya De general y así Como se gusta Ya se liao, ya se liao Estaba buscando a alguien que Alguno que os movierais, cerdos Estabais ahí todos mirando como regateaba, desgraciados Joder, noto que va a haber Un champion Sí Había tantos que me lié tío No está Yo creo que no era eh Dentro Eh, me alcanzó Ah, joder Ya decía yo Venga va, que le hago mi táctica Infalible Déjase a mi ni que se ponga calvo si falla Si fallas te pones calvo eh No se te pones Otra vez En la cara Me está perreando Estoy haciendo twerking tío Jajajaja Eh Eh No, me han lesionado Venga, levada Deja de estar pesando Hijaputa No, tío, no me jodas No me lo puedo creer, tío Pero encima nos metemos, tío, o sea, somos malísimos Guau, qué pasa Qué buena Ahora, ahora sí, ahora no fallo Puto Charlie Allá somos, se están llevando Joder Qué cojo Hostia Ole Me cago en la puta que lo veo Joder Me estoy adivinándole todos los pases por el bot Me va a ir adelante No entra, eh Uf, a ver El number one Venga, salidos ahora, hijos de puta No, pero déjala Mira mi hat-trick Y a mí me van a dar el balón, no como angelillo No, se van por rirme de angelillo Eh, el cuarto Ay Que grande No, tío, que se van a ir No, deja de mover el culo Corre, Mini Wine Lucha Qué buena Me has jodido la Fizz Hasta luego Vaselina Que así ¡Aaah! ¡Se ha hecho un egipto! ¿A qué haces? No le sacan a la tarjeta No puede ser No le has sacado a la tarjeta, tío Eso es imposible No le hagas la portería ¡Madre mía, angelillo! Angelillo se ha dado a marcar para que no se marchasen, tío Eres un buen amigo Madre venga, tío Anda que no fue gracioso, tío ¡Olé! 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 ¡No, hijo de puta! ¡Que me iba de todos! Injusticia Espérate, espérate Oye ¡Ay, qué maldazo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No, no, deja de tirarme, ya ¡¿Qué hace?! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Corre, mini! ¡Mini, remata! ¡Mini! ¡Joder, mini! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Joder, mini, tío! ¿Qué coño haces? Puto retraso, tío Dime que se lo dieron en propia ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡No lo quiero ver eso! ¡Mira, mira! ¡Mira mi balón! No te da un balón que me diste 4 No te da un con 3 Mira, ahí está el árbitro ¡Qué grande! ¡Qué grande! Ahí está No tengo gol en propiamente ¡Nada! Escúchame, eres como Cristiano Ronaldo Se te ha olvidado tirar hoy ¡Qué grande! Voy a recortar la cara de Angelibus Y se la voy a poner, tío Cuando le den el balón ¡Ojo! 36-3-0 ¡No se enojen nomás!